Gracias, presidenta. Buenos días, Lendacari, señorías. La enmienda del Grupo Socialista a la propuesta que realizaba OPID viene a decir que el Parlamento Vasco reitera la necesidad de acometer con la máxima urgencia la reforma de la Ley de Territorios Históricos, de forma que la aprobación de la misma se produzca antes del 31 de diciembre de este año. Y lo hacemos así porque Euskadi, por sus dimensiones, tiene una necesidad especial de establecer un sistema institucional ágil, que no sea una rémora para el desarrollo de la sociedad, un sistema institucional eficiente que no consuma desproporcionadamente recursos necesarios para el bienestar y el desarrollo de la sociedad vasca, que evite duplicidades y solapamientos y que, siendo más eficaz, preste más y mejores servicios a la ciudadanía. Y los socialistas vamos a hacer lo posible para que esa reforma llegue a buen puerto, con bases mínimas para el acuerdo entre diferentes y con la voluntad nítida de hacer un país más justo e igualitario, más moderno, más eficiente y competitivo. Y, además, un país que garantice los servicios públicos y la calidad de vida. Ese es el compromiso público que los socialistas hemos adquirido y ese es uno de los ejes de actuación que nos hemos marcado para poner este país en el siglo XXI. No tengo duda de que este debate se va a producir en esta Cámara. Otra cosa es que vaya a darse a iniciativa del Gobierno, porque ya nos gustaría, señor Maneiro, pero escuchando la respuesta que el consejero Ercoreca le dio hace dos semanas a su interpelación, yo no aprecié mucha disposición en el asunto. Y, tras ver la enmienda del Partido Nacionalista Vasco que hoy nos presenta y que fía la presentación de un proyecto de reforma, leo literalmente, antes de finalizar la presente legislatura, y, además, el hecho de que ha olvidado el Partido Nacionalista Vasco el compromiso firmado con los socialistas en septiembre de 2013, compromiso también firmado por el Gobierno Vasco y por el Endacari, han olvidado ese compromiso. Y ni tan siquiera el Gobierno ha incluido este proyecto de reforma en el calendario legislativo que nos presentó hace dos meses, el calendario actualizado. Pues, en fin, ¿qué quieren que les diga? Pues blanco y en botella. Y, como a los socialistas no nos pilla de sorpresa la actitud de los nacionalistas, estamos trabajando en una propuesta articulada de reforma de la Ley de Territorios Históricos y la estamos contrastando en diferentes sectores para dar mayor solidez y coherencia a este proyecto. Continuado con la labor que ya iniciamos hace unos años, porque fuimos nosotros, lo tengo que recordar yo, pero fuimos nosotros los que pusimos este tema sobre el tapete parlamentario en la pasada legislatura, con el informe sobre duplicidades y porque, además, recogimos ese compromiso expresamente en nuestro programa electoral de las elecciones autonómicas. Y porque, además, incluimos expresamente este tema, la Ley de Territorios Históricos, como decía antes, en el compromiso que firmamos el Partido Socialista de Euskadi y Euskadi que esquerra con el Partido Nacionalista Vasco y que rubricó el propio Endacari en septiembre de 2013. Por tanto, no hemos partido de cero. En la pasada legislatura se realizó un trabajo serio y riguroso, como ya decía antes al señor Maneiro, que identificó con la ayuda de expertos nueve áreas donde se producen duplicidades y solapamientos organizativos. Además, también, duplicidades y solapamientos presupuestarios, consecuencia del mal funcionamiento de nuestra estructura institucional. Y en ese informe se evaluó ese coste, también ya se ha dicho aquí, de las ineficiencias detectadas en 403 millones de euros anuales. En la comisión de estudio creada entonces, una trintena de expertos y de representantes de todos los niveles institucionales de todos los partidos políticos coincidieron, excepto el diputado general de Vizcaya, en la necesidad de culminar nuestro autogobierno hacia adentro sobre la base de la ley municipal y de la reforma de la Ley de Territorios Históricos. Por eso, en diciembre del 2012, los socialistas vascos planteamos en una proposición no de ley culminar aquellos trabajos, establecer unas conclusiones y abordar cuantas reformas legales fueran necesarias. Coincidimos en aquel entonces, en el tiempo, mi grupo con usted, señor Maneiro. Pero como ni UPyD ni los 16 parlamentarios y parlamentarias socialistas sumábamos entonces la mayoría necesaria, tuvimos que alcanzar el acuerdo posibilista de crear una ponencia para analizar el entramado institucional y proceder a su adecuación. En todo este tiempo nos hemos encontrado con un informe del Gobierno de Urcullu, que es más bien un contrainforme, porque está ideológicamente dirigido a negar que existan duplicidades organizativas y de gasto. Y, además, no se molesta ese informe en hacer un mínimo análisis de la estructura de gasto de nuestras instituciones. Han pasado 15 comparecientes más, algunos incluso han repetido intervención, para acabar la ponencia con unas conclusiones que los socialistas entendemos parciales y negacionistas, con las que discrepamos radicalmente y así lo vamos a hacer constar. Por eso, los socialistas vascos podemos afirmar que, después del verano, en esta Cámara, presentaremos una proposición de ley que haga posible el debate sobre la reforma de la Ley de Territorios Históricos. Mire, señor Baneiro, sabe perfectamente que mi partido ha hecho de este asunto una de las prioridades de su trabajo. Y no le voy a reprochar que presentara la interpelación al día siguiente del anuncio de la secretaria general de los socialistas vascos, si doy a Mendía sobre su voluntad de traer esa propuesta de reforma de ley de Territorios Históricos a este Parlamento, a la vista de que el Gobierno no cumplía con su compromiso de hacerlo. Pero sí le digo que nuestra enmienda pretende, en coherencia con lo dicho y con lo hecho hasta la fecha, una declaración del Parlamento sobre la necesidad de acometer con urgencia esa reforma de la ley. De forma que no planteamos más plazo que el que ya teníamos apalabrado con el Partido Nacionalista Vasco y con el Gobierno, aunque ambos hayan faltado a su palabra. Y sí quiero también dejar claro que los socialistas no vamos a cuestionar la diversidad institucional ni las competencias de gestión de los territorios, cuestión esta con la que no coincidimos con UPyD. Como tampoco hemos podido llegar a un acuerdo con Bildu ante una posición en la que ha primado el radicalismo en el planteamiento y los intereses partidistas y soberanistas sobre el interés general en conseguir una mayoría para iniciar el debate. Nosotros mantenemos nuestra posición, que consideramos además que es una posición coherente, y esta reforma que proponemos no es una fijación gratuita de los socialistas, sino que entendemos que es una necesidad constatable. Está demostrado que la estructura institucional interna que el Partido Nacionalista Vasco puso en marcha casi en solitario, además de no ser funcional para un país de 7.000 kilómetros cuadrados y poco más de 2.100.000 habitantes, es una propuesta cara y produce desigualdades territoriales. La cuestión que está en juego con el debate de hoy de la reforma de la Ley de Territorios Históricos es la igualdad plena y efectiva de los vascos y vascas por encima de los territorios, la eficiencia de los servicios que se pagan con sus impuestos y la sostenibilidad, en definitiva, de nuestro autogobierno. Esta revisión de la Ley de Territorios Históricos, a la que se oponen tan tenazmente quienes no tienen inconveniente en abrir en canal consensos tan básicos como los de la Constitución y el Estatuto, tendría sobre la vida de los ciudadanos y sobre los servicios que reciben efectos mucho más notorios y positivos que los que derivarían del salto en el vacío que se nos ha propuesto en el punto que hemos visto con anterioridad en este pleno. Los socialistas queremos revisar a fondo nuestra autonomía hacia adentro para ponerla al servicio de los ciudadanos. Somos tres territorios y un solo país y debemos de funcionar como un solo país, con normas y servicios públicos iguales para toda la ciudadanía vasca. El territorio de residencia no puede ser razón de diferencias en derechos y en servicios. En esa reforma debería quedar clara la igualdad de derechos de toda la ciudadanía vasca, por encima de la territorialidad, así como el criterio de subsidiariedad hacia arriba y hacia abajo. Porque no puede ser que una pescatera de Onda Roa que tiene un puesto en Donosti, por ser vizcaína, tenga que pagar 300 euros al mes en el peaje de la A8 y, en cambio, si fuese guipuzcuana, pues tendría que abonar tan solo 25 euros. Porque no puede ser que haya tres sociedades públicas gestoras de autopistas con sus políticas tarifarias diferentes en base a la territorialidad. Porque, además, tenemos 250 agentes relacionados con el emprendimiento y el empleo en Euskadi, además del Ambide. Tenemos entes públicos, semipúblicos, privados. Es que, además, hay en Euskadi 20 órganos distintos para desarrollar políticas de medio ambiente. Hay 17 entes y sociedades públicas dedicadas a la compra de suelo y a la promoción de vivienda. Y así, un largo etcétera. Por eso, los socialistas vascos estamos empeñados en la reforma de la Ley de Territorios Históricos. Porque Euskadi es una comunidad con un entramado institucional complejo, con una asignación de competencias no siempre bien definidas y con un reparto de recursos que no se ajustan a las competencias que tienen asignadas las administraciones. Y porque, además, éstas deben atender servicios. Y es necesario que cuenten con los recursos justos, en base a las competencias que tengan. Un sistema, como decía, que es complejo. Un sistema envejecido. Un sistema envejecido que ha provocado a lo largo de los más de 35 años de estatuto de autonomía ineficiencias, solapamientos y duplicidades. 403 millones de euros anuales. Los socialistas vascos queremos una reforma de la Ley de Territorios Históricos para articular una organización institucional que permita a Euskadi afrontar los retos presentes y los retos de futuro, de la forma más idónea y que responda adecuadamente a las peculiares características de este país. Por eso, la propuesta que hacemos los socialistas para mejorar nuestro autogobierno hacia adentro es una propuesta de igualdad y de modernidad. Es una propuesta para hacer sostenible un país, Euskadi, que sin esas reformas corre el riesgo de no serlo. Y hoy, sea cual sea el resultado de las votaciones, se habrá producido sin duda un punto de inflexión respecto al debate de la reforma de la Ley de Territorios Históricos. Muchas gracias.